Esplendoroso Manto verde Donde la pincha Luce a tus lluvias Y el tohuayo Canja la luna En que el coreógrafo divino Su paraíso nos presentó Ver tus playas Ver tus ríos Tus tipixcas y trahuapas Ver tus montes y vestigas Y a la furia de los vientos Y a la calma de la brisa Pinta el sol con leve risa Una visión en colores En la gran naturaleza Ver tus playas Ver tus ríos Tus tipixcas y trahuapas Ver tus montes y vestigas Y a la furia de los vientos Y a la calma de la brisa Pinta el sol con leve risa Una visión en colores En la gran naturaleza ¡Hombre si viera! Se encuentra Bajo tus palmas Se duerme Y el concierto de los grillos Un ruido interrumpe Luego vuélvese la paz Y al compás del manguaré Las noticias van y vienen Unos dicen que a un cedro Un renato lo mató Más una hacha vengadora Su justicia hizo sentir Mientras la victoria reja Sus encantos van mostrando Y al compás del manguaré Las noticias van y vienen Unos dicen que a un cedro Un renato lo mató Más una hacha vengadora Su justicia hizo sentir Mientras la victoria reja Sus encantos van mostrando Más una hacha vengadora Más una hacha vengadora Más una hacha vengadora Más una hacha vengadora